El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Dr. Javier Saldaña Almazán, presentó oficialmente al equipo Águilas Guagro, perteneciente a la tercera división del fútbol profesional mexicano. El rector de la universidad nos comenta acerca del equipo de fútbol. Compártanos, doctor, esa alegría, esa emoción que siente al estar presentando este equipo de manera oficial. Pues la verdad muy contento, un sueño para mí que nos habíamos planteado desde que yo estaba en planeación, la idea siempre de tener un equipo de tercera división, por ahora, porque yo creo que máximo en dos temporadas estaremos en segunda división. Contento sobre todo por los jóvenes, por sus familias, que han hecho un esfuerzo de venir de todo el estado, concentrarse en Chilpancingo, yo sé que añoran la presencia, el calor, el buen consejo, pero aquí los tenemos nosotros concentrados, trabajando en dos vertientes. Primero, en hacerlos buenos ciudadanos, es lo que nos importa, que sean buenos estudiantes y en su momento buenos profesionistas. Y segundo, hacerlos buenos deportistas. Quiero que ellos trasciendan también por ser grandes y grandiosos deportistas y contentos de que podamos compartir este día tan significativo para mí en mi vida profesional, tener este equipo que hoy lo ponemos en marcha y que decirle al pueblo de Guerrero que estamos cumpliendo este sueño añorado de que nuestros muchachos estén representando, llevando en las venas, en la sangre de orgullosamente universitarios. Los seleccionados son jóvenes estudiantes de diferentes unidades del estado de Guerrero que luchan día a día para alcanzar la gloria en el ámbito deportivo. Somos una universidad de calidad con inclusión social. Somos ¡Orgullosamente cuadro! ¡Águilas cuadro!